Quieres echarme al olvido, pero se te parece el alma Mucho tiempo fuiste mía, sé que no encontrarás calma Yo bien quisiera ayudarte, no puedo contradecirme Mucho tiempo fuiste mía, es difícil despedirme Podrás irte de mi lado, por otro poder sabiarme Puedes hacer lo que quieras, pero no dejaré de amarme Yo bien quisiera ayudarte, no puedo contradecirme Mucho tiempo fuiste mía, es difícil despedirme Por decirte de mi lado, por otro poder sabiarme Puedes hacer lo que quieras, pero no dejaré de amarme ¡Ay, qué complacida, qué complacida! ¡Pamayoyo! ¡Mandamos al cien!